Nuestros secretos de hoy. 1. Dura advertencia de la Corte Constitucional a la Unidad Administrativa de Víctimas. El regaño lo hizo por desconocer la jurisprudencia de este alto tribunal frente a la protección a los desplazados al negar ayudas a una menor, hija de crianza de una familia que tuvo que salir de su hogar por la presión de grupos armados ilegales. En un fallo de tutela, la Corte reprochó a la entidad por desconocer la existencia de hijos de crianza y no de sangre. Precisó que los menores que hagan parte de familias que los acogieron bajo su cuidado sin haber sido adoptados cuentan con la misma protección ante la ley. En su tirón de orejas, la Corte le dice a la Unidad de Víctimas que no puede volver a violar los mandatos constitucionales de protección a la familia y debe respetar los lazos de afecto, solidaridad y respeto que se crean entre los padres e hijos de crianza. A juicio de la Corte, estas son situaciones de hecho que deben ser reconocidas por el Estado.